Espérate otro. Espérate. 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 Vale, ahora... ¿Este es lo mismo o no? Eh... Rebote alternativo. Ya. Una con cada mano. Ahora, dos. Ahora alternativo. Sí. Lo mismo que los alternativos. Espérate a dos. Ahora con la derecha un... Un bote después. De esta era el otro. Dos. Dos por la derecha. Dos por la derecha. Pasa el trapeo por el izquierda y la coge rápido. ¿Quién ahora? Ahí está. ¿La izquierda aquí? Por el izquierda. ¿Está loco por el izquierdo? ¡No! Y esto, dos bolas, manos de derecha y dos bolas de derecha. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ahora encima. Empezamos treinta con la derecha. De nuevo todo. Chica, una perla blanca. No pases delante de cámara. Una perla blanca. Vencía o alguien. Con las dos. Una perla blanca, un pendiente. ¿Y esto cómo va? Dos bolas, manos de derecha. La atrás de la bola, dos bolas de derecha. Sí, esta con rebote, sí. Tiene aquí dos bolas, manos de derecha y ciclo de bola de derecha. O sea, con la misma mano. Con la misma mano. Gracias. Con la misma mano, bola de derecha. ¿Lo he hecho ya? ¿Ah, sí? Y con la izquierda también. Izquierda. Ya, tres. Ahora tres bolas. No, 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 no. Está bien, está bien que es la primera vez. ¿Le sale votar chulo? ¡Bien! ¿Me he encontrado? ¡Qué ojo! Irene, yo he visto el pendiente. Irene, yo he visto el pendiente. ¡Vale, ahora con las dos. O sea, con esta mano las dos. ¡Sí, casi! ¡Miradlo! 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 ¿Miradlo? ¡Hostia, que es por detrás! ¡Ah, ya está! Sí, pero esto es lo mismo, pero ahí. Esto es el suelo y esto es el suelo. Ya, por eso, que locura, ¿eh? Ahora, alternativo. 30 con la derecha. ¡No, no! Perdón, no. ¡Vale, perdón, no! Alternativo. ¡Ya, ya está! ¡No! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Sí! ¡No, no va bien! Ahora, ahora... ¡Eh, no, una mano! ¡No! ¡Eso y ahora... ¡Vooo! ¡Escandaloso! Y ahora... Aquí, aquí. Ya, van a tres bolas. Es hasta lo que hay. Y... a ver. Vamos, lo mismo que con tres bolas. Vale, ahora alternativo. Lo que se llama, toma la bala. Eh... dos bolas, dos malas. Y era alternativo. Antes de tomar un mal, era alternativo. Ahora con dos... Ya, ahora... con rebote, o sea... En el suelo. Deja la bola, si no, ¿no? Ahora con... dos y una mano. Cambiamos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Quieres que no puse? No pate. 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 No pate, no pate. Sí. Sí. Vale, 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 vale. Vale. Me siento que si quieres... ¿Quién era en esta bola? Sí, sí. ¿Tú me lo has dado aquí? Alternativo. Alternativo, ¿no? ¿También está en mano? No, 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 no. No hay, no hay. Bueno, todo por el lado a la derecha. Alternativo. No, 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 no. No, no, no. Es lo último, ¿no? No, no, no. ¿Tienes la dama de la patrilla? Allí, no, no. ¿Tienes la dama de la patrilla? ¿Tienes la dama? ¿Tienes la dama de la patrilla? ¿Tienes la dama? ¡Tienes la dama! ¡Vaya! ¿Tienes la dama con una mano? ¿Derecha, izquierda? Ah, sí. ¿Qué? ¿Tienes la dama con tres? ¡Por tres! ¡Con tres! ¡Acelero! Bien, 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 bien. No te preocupes, te sigo agobiado. ¡Ay, gracias! ¡Ay, tiraste la bola! Sí, te he encontrado, te he encontrado. Gracias. ¿Sabes que estamos poniendo el león? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso entra! ¿La vuelta eres? ¡Una mano derecha! ¡Ahora! ¿Ya has terminado aquí? Pues arriba. ¡Ahora es! ¡Mierda con un bote! ¡Mano derecha! ¡Mierda con un bote! ¡Mierda con un bote! ¡Ago 15, vale! ¡Escary, si no quiere mirar a él, después mira a mí! ¡15, justo! ¡Torro! ¡Pero! ¡Gracias! 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 ¡Vengan, quedan cuatro minutos! ¡Venga, ahí ir acabando! Seguimos, seguimos, pero cuando... eh... cuando digamos de acabar, ya los seguimos la semana que viene. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Por qué en la chaturera? No sé, porque... a ver, o sea, yo veo mucha. Luego, a la cualquiera. Lo que pasa es que, no sé, digo... como que me gusta mucho Chay en Granada, ¿eh? Sí, es verdad, no sé... ¿Por qué no lo habías hecho? Lo estoy contando también. Me ha arrepentido después de no haberlo echado. Digo, de verdad, no sé, me da cosillas. Pero al final, digo... Pero es que lo malo a la cara no va a quedar, ¿no? Ya. Pues no te creas, ¿eh? A la gente se echa para atrás. Dos bolas más luchas, dignos de cola de un grupo. Exacto. ¡Gan el golpe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Joder! y no que le queda nada más gracias Muchas gracias.